Déjeme ir con la Aline de la Luz y la información internacional. Adelante, Aline. Gracias, Enrique. El gobierno de Estados Unidos presenta una demanda antimonopolio contra Amazon al conocerse la noticia de que acciones del gigante de la venta minorista y telecomunicaciones se desplomó. Y es que la Comisión Federal de Comité de Estados Unidos presentó el martes una esperada demanda antimonopolio contra Amazon, acusando al minorista en línea de perjudicar a los consumidores a través de precios más altos en la última acción legal del gobierno de Estados Unidos, dirigida a romper el dominio de Internet de las grandes empresas tecnológicas. La demanda se esperaba después de años de quejas de que Amazon y otros gigantes tecnológicos abusaron de su dominio en las búsquedas, las redes sociales y las ventas minoristas en línea para convertirse en guardianes de los aspectos más lucrativos en Internet. La demanda a la que se unieron ya 17 fiscales generales estatales sigue a una investigación de cuatro años y demandas federales presentadas en contra de Google, de Alphabet, Facebook, de Enmeta y Plataforms. La FTC dijo que estaba pidiendo al tribunal que emitiera una orden judicial permanente que ordenara a Amazon.com que detuviera su conducta ilegal. La demanda se presentó en un tribunal federal de Seattle y tiene su sede en su sede de Amazon y las acciones de Amazon pues ya cayeron un 3% tras esta noticia. Y en otras noticias el hijo de Biden demanda a Rudolph Giuliani, ex abogado de Donald Trump, por difamarlo por información que fue hackeada y es que Hunter, hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, demandó a Rudolph, abogado del expresidente, por haber presuntamente difundido y manipulado información privada que fue hackeada en su ordenador. La demanda ya fue presentada ante el Tribunal Federal de Los Ángeles, California, y también va dirigida en contra de Robert Costello, exfiscal y abogado de Giuliani. Informaron esto los medios locales. Durante los últimos meses e incluso años, los demandados han dedicado una extraordinaria cantidad de tiempo y energía a buscar, piratear, alterar, manipular, copiar, difundir y en general obsesionarse con los datos que se les proporcionaron y que fueron robados, señala esta demanda. Desde la campaña electoral del año 2020, Giuliani, Trump y otros republicanos han difundido información de supuestos negocios corruptos del hijo de Biden, que habría sido sustraída de una computadora que dejó en un taller de reparación de Delaware. Hunter Biden argumenta en la demanda que los datos difundidos fueron manipulados y alterados antes de que llegaran a manos de Giuliani, quien los difundió a la prensa. La supuesta relación del presidente Joe Biden con los presuntos negocios corruptos de su hijo es futuro de una investigación de los republicanos en la Cámara Baja, quienes al llevar a cabo este juicio político en contra del mandatario lo están perjudicando y es importante mencionar que para los demócratas el juicio político es una absurda herramienta de los conservadores para distraer la atención sobre los crecientes problemas de Donald Trump. El expresidente que aspira a su reelección en el año 2024 afronta ya cuatro imputaciones penales, dos de ellas por haber intentado revertir el resultado de las elecciones de 2020 en las que perdió contra Joe Biden. Finalmente, Hunter Biden está imputado de cargos relacionados con posesión ilegal de armas por haber mentido, al asegurar que no estaba consumiendo drogas cuando compró una pistola. Hasta aquí la información internacional. Bueno, muchas gracias. Ya nos vamos.